No te voy a gritar, quiero que te sientas y te quiero cerquita Yo siempre pa' grande y te quiero cerquita La nación no me hace más mazo Tú estás buena y el que lo se nota Vení te metida y te quiero sin ropa Ahora quitarme la soy con tu boca La que me fascita, la que no se invita La que se calienta como una herida Se mueve todo cuando llega de pocita No es bueno porque soy abajo ni golpita No es bueno porque soy abajo ni golpita No es bueno, no es tu cotón Es un partido, yo lo pongo todo Ella dice la suscripción con caroret con sangre se lo provocó Ella dice ahí, porque se les sonó, pero se les captó Ella cree enciao aicano, agano, agano, a kho Acta encima yo guiando la pocheta Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.